Dentro de la fábrica de chocolate con la máquina peleaba, quería bajar la temperatura, todo en la olla quemaba, quité mi olla para la temperatura poder ajustar, lo mejor que pude hacer fue lo caliente apagar, algunas vueltas como loco dentro de la fábrica daría, tenía que conocer el lugar por completo o me perdería, unas escaleras que subían dentro del edificio encontré, me subiría por ellas con cuidado, un lugar conoceré, la máquina que a los chocolates forma le daría, debía quitar la parte de atrás, así la barra recogería, el chocolate a la empaquetadora de cajas llevé, haría que la barra quedara lista y así la entregué, un pedido dentro de la máquina de chocolate se entregaba, presioné el botón y la empaquetadora funcionaba, desde la altura todo realmente pequeño se vería, le tenía miedo a las alturas y mejor de allí me quitaría. ¡Gracias!